En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias porque puedo abrir los ojos y ver un nuevo amanecer. Gracias por la vida. Gracias por esta nueva oportunidad de conversar contigo. De pedirte que me llenes de ánimo y de fuerza para seguir adelante. No permitas que ninguna situación difícil me desanime. Gracias porque sé que estás aquí conmigo oyendo mis oraciones y siempre respondiendo con amor. Solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Hoy quiero defender tu palabra con seguridad y firmeza. Hoy te pido que pueda dar testimonio en todo lugar y entre todas las personas que me envíes. De que tú estás vivo, que eres poderoso y que puedes hacer grandes cosas en nuestras vidas. Enseñame a amar. No quiero vivir en el egoísmo. Quiero aprender a servir, a entregarme al otro, a confiar en sus posibilidades, a estar dispuesta a darlo todo por su felicidad. Sé que en muchos momentos me ha costado ser testimonio porque soy un ser humano frágil. Te suplico que me des la posibilidad de aprender de mis errores. Estoy convencida de que tu presencia en mi vida me impulsa a actuar con iniciativa y firmeza. Confío en que me preparas para dar lo mejor de mí en cada una de las situaciones de mi vida. Todo está en tus manos. Gracias por acompañarme a realizar el mejor de los días. Gracias por cuidarme y protegerme siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.